Buenas, buenas, gente, ¿cómo estamos? Hombre, qué sorpresa. Qué sorpresa la mía. ¿Cómo le va? Sorpresa, todo bien aquí. Qué bien. Ya vengo a cumplir lo que dijimos. Yo dije que iba a donar libros para la universidad. Pues aquí está. Y mire, por ejemplo, aquí de cómo enamorar mujeres casadas. Ah, es el primero. Es bien interesante. Se lo escribió un señor que se casó cinco veces. El hombre tuvo éxito en la vida amorosa como pocos. Y bueno, nos dejó este gran libro. Este otro, 150 excusas para no ir al trabajar. Y no se den cuenta. Y eso está poderoso también. Ya casi no se usan. Ya los... No es poderoso, señor. Mire. Poderosísimo. No. Si tuvo cinco casamientos, el autor del primer libro no tuvo éxito. Tuvo fracasos. Que por gracia divina continuó el pobre tratando de levantarse y llegar al quinto matrimonio. Pero eso no es un éxito. ¿Qué me dice de los 150 consejos para no ir a trabajar y que no se den cuenta? Ese está poderoso. No. Aunque ya los empleadores ya son muy truchas. Ya cada vez más difícil. Voy a tener que escribir uno yo. Yo tengo otro, don Alberto. Mire. Este es los 150 pecados más oscuros de los pastores. Este está bueno. Este está buenísimo. Revela todos los chismes, todo lo que ha pasado. Está fuerte. Ese seguro no les va a gustar a ustedes, ¿verdad? Este otro que dice, ¿cómo tomar más sin emborracharse? ¿Ves? Esto uno puede entrarle duro y uno sereno. Estamos tan agradecidos por su deseo de donar libros a nuestra biblioteca. Gracias, gracias. Los clasifican con mucho amor, ¿eh? Ahora, el bibliotecario los clasifica. No puedo garantizarle que los va a incorporar porque es una biblioteca con libros con valores para la vida. Y lo que usted me está proponiendo es exactamente lo contrario a lo que estamos enseñando. Fíjese que el trabajo no comienza después que Adán peca. Cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto, lo pone a labrar la tierra. Es decir, el trabajo es bueno, no es malo. Así que ambas cosas son totalmente diferentes para nosotros. Pero, por ejemplo, mire, mi esposa tiene en la mano el libro de los libros. La inspiración para millones de seres humanos. Se llama la Biblia. Es un compendio de muchos escritos inspirados por Dios, dictados por el Espíritu Santo. A Dios. A usted le conviene leer este libro. Primero. Todos los libros son buenos, pero parece ser que lo que usted me trae tienen intenciones muy definidas que nos van a alejar de Dios. Hay infinidad de novelas hoy, por ejemplo, que llevan al ser humano a la perversión, al engaño. Este libro lo lleva a una vida de honor, de dignidad, de triunfo, de gloria, de bendición. Dígame algo que dice ese libro, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, se lo voy a regalar. Ah, Dios, de veras. Usted me trae esto y yo le regalo esto. ¿Usted me va a recibir los míos o no? Con mucho gusto. De veras. Van a pasar por el fuego del bibliotecario, pero con mucho gusto. Con mucho gusto. Está bien, está bueno. Ahora, aquí va a encontrar sabiduría para vivir. No solo solución para el pecado eterno, sino sabiduría para vivir cotidianamente. Me parece bien. ¿Que qué? ¿Un millón ochocientas hojas? No, hombre, ¿quién va a leer esto? Oigan, ya veo el tamaño de la letrita. No son tantas. No son tantas. Es que no tiene que leerlo de golpe. Nosotros cada mañana tenemos un momento con la Biblia, mi esposa y yo. Y le puedo asegurar que es el secreto para una vida de victoria. Cuando confíe en Dios, no se le va a caer más ese bigote como se le cae. No tendrá que preocuparse por muchas situaciones. Va a ver a Dios obrando en su vida como nunca en el pasado. Bueno. Yo quisiera, mira, señor, mostrarle lo que dice en el evangelio de Juan. Juanito. Lo escuché antes a Juanito, sí, sí, sí. A este señor. Juan 3, 16. Es un versículo muy, muy precioso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí está usted y estoy yo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel, usted y yo, mi esposo, que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Este es un hermoso versículo que lo tenemos que atesorar en nuestro corazón, ejercer fe y creer este hermoso versículo. El evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Bueno, lo voy a anotar. Y hablando de perdidos, yo la verdad vine aquí, pues sí, para dejarle los libros. Gracias, gracias. Gracias por su libro, qué bueno. Lo apreciamos muchísimo. Qué bueno. Sentimos que usted tiene un buen corazón y recibimos los libros con mucha gracia. Me duele mucho, me duele mucho deshacerme de ellos. Si aquel hombre que dice usted lo va a pasar por el fuego, llámenme, yo vengo y lo recojo, porque tengo varios discípulos yo que se los puedo dar. Ahora, yo vine a ver realmente a ver si Lupita andaba por acá. Me dicen que Clauditas también anda por aquí. Varias muchachillas se juntan por aquí. Vienen a estudiar a nuestra biblioteca. Bueno, yo también me sale del estudio de repente, así como que quiero. Sí, pero lo veo a usted con otro tipo de interés. Bueno, usted cada quien con sus intereses. Yo también soy profesor, les puedo enseñar varias clases a las chicas. Puras chicas, eso sí. Puras chicas. Bueno, miren, todo lo que he aprendido. ¿Qué le parece? Estos son mis credenciales, así que cualquiera de estos, yo vengo a dar un curso intensivo. Como sé que ustedes allá no hacen cursos intensivos, pum. El que quieran, voy y lo doy en tres días. Vamos. Bueno, gracias. Recuerde, por favor, la palabra de Dios puede ser su lámpara, su guía, su dirección para vivir una vida abundante y feliz. Ándale pues. Nos vemos, señora. Qué gusto verla. Gracias. Gracias por venir. Se habló allá a Claudita, a Lupita y a la otra. No sé cómo se llame, pero ya voy a averiguar. Nos vemos. Nos vemos.